Autoridades, nacionales y departamentales, público en general. Hoy para mí es un honor hablar en este homenaje de una firma tan importante para nuestro departamento, que es el escritorio Valdés, que ya tiene una tercera generación, cumpliendo 100 años. Valdés fue fundado en 1916 por José Artiga Valdés, un hombre del pueblo, trabajador y respetado. Fue fundado junto a otros miembros de la Asociación Rural de La Coramón, con la Asociación Rural de Cultina. Yo conocí la firma Valdés en los años 60, que se tiene una gran trayectoria en negocios rurales. Sus primeros locales fueron Asociación Rural de Marimbó, Local Clara y Locales Orientales, y mucho más. Hacían remate de estancias cuando se hacía una ramada y unas mangueras para el remate. Y hoy tienen cinco o seis locales, como Encina, como Lontito, que eventualmente con más de mil vacunas. Yo los conocí cuando ya los encargados de la firma, Abayubá y Yamandú Valdés, que supieron conservar este escritorio. Cintó a Abayubá y Yamandú Valdés, esa gran persona, hoy junto con sus hijos, José Artiga y Pablo Camilo Valdés, trabajando y manteniendo el alto el escritorio Valdés. El productor que vende con Valdés, lo vende tranquilo, porque siempre cumple con sus clientes fielmente. Yo recuerdo la crisis de los años 80, que muchos productores se complicaron para pagar sus ganas. Las compras que habían hecho, pero el escritorio que vendió, los productores que vendieron con el escritorio Valdés, cobraron todo, porque la firma se hizo responsable frente a los vendedores, y nadie quedó sin cobrar sus ventas. Y para terminar, quiero felicitar a la familia Valdés, a esa trayectoria, y que sigan adelante por 100 años más. Muchísimas gracias, señor presidente.